¡Hola amigos de The Coaster Central! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Estamos completamente emocionados, ya que Six Flags México confirmó que tendremos Christmas in the Park este año, la temporada más hermosa para disfrutar del parque en compañía de nuestros seres queridos. Y en este video te mostraremos los avances de tematización que ha preparado el parque para iniciar su temporada navideña el 25 de noviembre. Así que ¡comencemos! Al llegar al parque ya podemos ver que inicia la decoración de Christmas in the Park. Continuando con nuestro recorrido, también observamos que las millones de luces que decorarán a Six Flags México durante esta temporada, ya se encuentran colocadas en varias partes del parque, principalmente en los árboles que los rodean. Como pueden apreciar en estas imágenes y videos. Alrededor del parque también se encuentran estas figuras y objetos decorativos para esta temporada, como lo son los bastones de caramelo que se encuentran en el pueblo suizo, las múltiples veladoras que se encuentran en el pueblo vaquero, los rizueños muñecos de nieve que se encuentran en algunos puntos del parque, estos pingüinos que se encuentran en el pueblo francés, entre otros. Pero, la parte donde hay más avances de decoración es en la zona Hollywood, ya que en esta zona primero podemos ver que Katrin tiene una temática con bastones de caramelo, la cual luce simplemente genial. Continuando por la zona Hollywood, vemos que hay más luces que decoran esta zona, y mientras que Crazy Sanity está en operación. ¿Se imaginan lo hermoso que esta zona se verá por la noche? Continuando por Villa Hollywood, cuando pasemos por este pasillo, veremos todas estas luces sobre nosotros, las cuales podremos disfrutar cuando caiga la noche, y el parque se empiece a iluminar. Finalmente, también pudimos observar que el gran árbol de navidad de Six Flags México, está casi listo, además de ver más decoración que será parte de la edición 2021 de Christmas in the Park. Finalmente, estos son algunos de los preparativos que tiene Six Flags México, para Christmas in the Park. Esta temporada inicia el 25 de noviembre, por lo que ya pueden reservar su visita, y estaremos en el parque informándoles todo lo que va a ofrecer Six Flags México en su temporada navideña. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, también me ayudarías mucho compartiendo este video. Muchas gracias a todos por su apoyo, en el momento que conozcamos más detalles acerca de este maravilloso evento, les haremos llegar la información a ustedes a través de este canal y de nuestra página de Facebook. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy TheCoasterCentral y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!